Aquí está, para el disfrute de ustedes, de todos, Rafi Levitt y su orquesta, La Sexta. A toda América Latina. Al cabo de muchos años hemos probado, que rendimos bien nuestra labor. Representando en América Latina, a nuestro pueblo, su bandera y su lindura. Somos el son de una patria que renace, y que vislumbra tan cercana la frontera. Porque los pueblos, felizmente abrazados, con nuestro son hemos quitado las barreras. Oye mi cantar. Si con mi son arrancamos, de la tierra la tristeza, me encanta conmigo hermano. Bajo una sola bandera, o al paloma mensajera. Mi son se sigue colando, y a todos nos va llegando, porque no tiene frontera. Somos el son de Boricay, somos el son hispano. Con el son de Boricay, somos el son hispano. Con el son de Boricay, somos el son hispano. Con el son de Boricay, somos el son hispano. Con el son, unimos a todos nuestros hermanos. Este son que le traemos, a todos en general, a Dios se lo agradecemos nuestro Padre Celestial. Como el son de Boricay, somos el son hispano. Somos el son de Boricay, somos el son hispano. Con el son, unimos a todos nuestros hermanos. Si te quieres divertir, y las penas se olvidar, ponte a gozar, ponte a bailar, que la teleta invita. Somos el son de Boricay, somos el son hispano. Con el son, unimos a todos nuestros hermanos. ¡Seleca! ¡Seleca! Somos el son de Boricay, somos el son hispano. Con el son, unimos a todos nuestros hermanos. ¡No vaya por tu tierra! ¡Seleca! 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 ¡Seleca!